Informaciones, San Juan de Miraflores, ¿qué ocurrió? Yulisa Rivera se encuentra en este lugar porque al parecer habrían robado este vehículo y ahí están las imágenes, ella está con el propietario. Vean nuevamente la modalidad, cómo se lleva en este auto, ¿no? Lo empujan, lo empujan por toda esta calle. Estamos viendo las imágenes, Yulisa, y arranquemos por eso. Describamos qué fue lo que ocurrió. Yuli, buenos días, Yuli. ¿Cómo están compañeras? Eli, Claudia, buenos días. Exactamente este lamentable robo ocurrió en la calle Las Palmeras, en San Juan de Miraflores. El vehículo estaba estacionado en esta zona, frente a la vivienda del propietario de este vehículo. Como estamos observando en estas imágenes de las cámaras de seguridad, es un delincuente que se acerca al vehículo y su cómplice ya estaba dentro de la unidad. Lo que hace este delincuente que está merodeando por la calle es empujar con total facilidad el vehículo hacia la otra calle. Miren todo el tramo que ha recorrido para llevarlo prácticamente hasta esa esquina. En ese lugar se detiene junto a sus cómplices y hacen una maniobra extraña y finalmente arrancan el vehículo y desaparecen de esta zona que es calle Las Palmeras. Tenemos aquí al propietario de esta unidad, quiere mantener su identidad en reserva y vamos a conversar con él porque nos ha comentado que ya colocó la denuncia en la de Pincri de Chorrillos. ¿Ya están identificados estos sujetos? La verdad que buenos días ante todo, por darme el alcance. ¿Qué le ha dicho la policía? Dijo que ayer hice la denuncia y bueno pues esperando, pero no, el temor de todas maneras de muchas cosas que pasan, represalias, y hasta ahora no me han llevado nada y era mi sustento del día a día. ¿Usted se dedicaba a realizar transporte con su vehículo? Sí, a veces repartía, tengo que trabajo a veces repartiendo pollo, a veces llevo a unos niños de los vecinos que me dicen para llevar al colegio, entonces era el día a día, ¿no? Y porque aparte de eso yo tengo una niña con, es una niña autista, ¿no? Había la vida diferente y... ¿Usted sostenía a su familia con el ingreso que usted tenía a través de este vehículo? Y un detalle, compañeros, que les quiero mostrar es que en esta calle hay varios vehículos estacionados, incluso uno de los ingresos tiene una reja. ¿Es normal que los vecinos estacionen su vehículo afuera de su casa? ¿Usted normalmente estacionaba su vehículo aquí? Sí, antes no teníamos rejas, quizás de repente buscábamos cuchera cada uno, ¿no? Pero de que pusieron la reja ya nos dio un poquito más de seguridad, ¿no? Como usted ve, ahorita ya no hay mucho vehículo, ¿no? Pero ahora, usted viene en la noche, al frente y allá, son bastante vehículos que con seguridad dejan acá, ¿no? Y lo más extraño es que se llevan solo el mío, ¿no? Porque había tantos vehículos más fáciles que se habían cerca de la esquina, ¿no? Habían otros vehículos cerca del lugar. Ya se escucho, compañeras. Ahora, claro, ¿no? La pregunta que todos nos hacemos aquí es, ¿se han tomado varios minutos para empujar este auto? Y lo empujan precisamente para no hacer ruido, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que pasó cuando llegaron a la esquina? Ya encendieron el motor, ¿no? Para irse. Sí, eso es lo que ha pasado, ¿no? Como dice, han tenido la facilidad de empujar hasta allá y ya se lo llevaron. Bueno, ayer tuve que hacer la denuncia correspondiente y para tener la ayuda, ¿no? Porque, como le decía la señorita, que es mi sustento del día a día. ¿Usted ha recibido alguna llamada extraña solicitándole dinero a cambio del vehículo? Hasta ahorita nada, hasta ahorita nada. Justamente estaba esperando por eso y, este, esperando, ¿no? Para recuperar mi vehículo, como le digo, es mi sustento de trabajo, ¿no? Aparte que yo tengo una niña autista, le pago sus terapias, necesito eso, ¿no? Necesita el dinero que es muy urgente. Así que esperemos que las autoridades, en este caso de la de Pinkery, de Chorrillos, puedan encontrar a estos delincuentes. Yulisa, muchas gracias por la información. Esperemos que las cámaras de seguridad sean, digamos, el elemento para que puedan identificar a esos ladrones porque finalmente este señor trabaja con su vehículo. Muchas gracias nuevamente para ambos.